Amigos de todo el Perú, queremos saludar a nombre de los guerreros del Perú, a nombre de Pumita Cazador, que ya estamos aquí en esta linda ciudad de Huacabelica, distrito de Paucará. Desde aquí queremos hacer y llegar el saludo de los días a todos los peruanos, donde vamos a presentar a los nuevos integrantes. Aquí está mi coleguita, Kiber. Muy buenas tardes, Kiber, mis amigos del grupo. Buenas tardes, Abelito. Y antemano, un buen oso saludo a la frutanada para toda la gente linda del Perú. Y en esta maldita tarde queremos presentar al nuevo guitarrista del grupo Los Guerreros del Perú. Me refiero a mi amigo Muisef Ataipoma. Claro que sí, y ustedes ya le conocen. Aquí está el bomboncito, Ernest Paz. En el bajo electrónico, mi estimado Carlitos Barrante. Claro que sí, en la coreografía. Ahí está una dosa, una morita. Ahí está mi estimado Nilo. Los coreógrafos internacionales. Claro que sí, y no va a ser. Ahí está el único, amor a morita, Yuri. Muy bien, vamos a presentarnos esta linda, un cover muy bonito que estamos preparando para esta proyección del año 2017. Música 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 Música